Saúl Garza estuvo por allá donde ocurrió precisamente este tráiler que terminó volcado, impactado por el tren, hizo un sondeo ahí entre los ramos arispenses que se dicen que ya están hartos de que a cada rato se bloquea el tráfico por esta zona. Veamos. Tras el accidente ocurrido la tarde de este viernes en donde un tráiler intentó ganarle el paso al tren y terminó volcado tras ser impactado por la locomotora, la población ramos arispense exige la instalación de un puente vehicular que agilice la movilidad y con ello se evite este tipo de percances. De acuerdo con un sondeo realizado, esperar que el tren termine su paso llega a absorber hasta 30 minutos a los automovilistas, sin contar el tiempo perdido cuando ocurre algún accidente que mantenga parcial o totalmente cerrada la vía. Yo creo que estaría muy bien un puente. ¿Cómo cuánto tiempo te tardas tú cuando te toca el tren? Pues como unos de 15 a 20 minutos, a veces más. Para agilizar todos esos servicios de emergencia, pues sí, 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 sí se necesita aquí un puentecillo. Pues sería una mejora muy grande aquí para evitar ya accidentes. Agregaron que en caso de alguna emergencia de salud, los minutos de espera al paso completo del tren pueden ser mortales, pues la inmediatez en dichos casos es vital. Trabajadores de transporte público y de alquiler son los principales afectados con la espera en los cruces ferroviarios, pues retrasan los viajes que regularmente realizan, afectando directamente a su economía. Te limitan tiempo más que todo por los viajes, que ya tienes los tiempos medidos para cada viaje y pues con esto ya te retrasa mucho. El cruce se ubica sobre la calle Los Pinos y Boulevard Industrias, donde más que una propuesta es una necesidad la construcción del puente vehicular, según señalaron los mismos automovilistas. Con imágenes y adición de Ricardo Valdés, informó para Telezócalo, Saúl Garza.